Muy buenos días a todos, bienvenidos al episodio número 97, nos quedan 4, contando este, 4 episodios para el final de la serie con el barro, pero hay que estar contento, hay que estar contento o no, no lo sé. Bueno, lo habíamos dejado aquí, ¿vale? No hay nada de cambio, por supuesto, no he jugado nada. Vamos, lo dicho, con el episodio 97 y os comentaba el otro día que yo quería llegar a la mitad de temporada para saber dónde estábamos, y bueno, la realidad, lo que es la realidad nos pone que si hacemos exactamente lo mismo que en primera vuelta, sumaríamos 60 puntos, con lo cual pues estaríamos más o menos peleando por UEFA, que es algo que la verdad yo no quiero, a mí me gustaría más, lo reconozco, es así. Pero de momento es lo que nos marca. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? Pues que hemos fichado jugadores, algunos para Venderos y otros como Christopher para que se queden, de lo mejor que tenemos ahora mismo en plantilla, de lo mejor. ¿Qué más cosas han pasado? Hemos seguido avanzando rondas de Copa, de las dos, especialmente de una que creo que estamos ya en octavos. ¿Y qué más cosas han pasado? Pues ahora os las cuento, ¿vale? Ahora os las cuento. Lo primero voy a dejar la alineación hecha, ¿vale? Para siguiente partido, que es contra West Ham, que iniciamos segunda vuelta, voy a decir temporada 2, segunda vuelta, que sería por Hernández. Diron López. Y ahora os cuento un poco porque seguramente veis algún nombre extra por ahí. He subido a un jugador de la cantera también, que es este Tomás, que lo estoy... ¿Qué Tomás? Vamos a ver un whisky canal. Que lo estoy renovando. Cuesta 1,26. 1,8 pasa a costar 2 millones. Vemos lo que hacemos con él. Ha sido gratis, de cantera. Son 2 millones, se vende. No queremos ahora mismo ceder a nadie, no nos interesa para nada. Y ahora tenemos que cerrar un poco varias frentes que tenemos aquí. Faircloth, no queremos venderlo. Es nuestro tercer portero. Ahora mismo se rechaza, no está ni a la ventana ni nada. ¿Me hacen ofertas? Monteverde, primera oferta, Fiorentina. Queremos vender por lo máximo, chicos. No sé. Nos ofrecen 44. Está dentro de lo que vale. No voy a rechazar, pero tampoco voy a aceptar. A Erland tiene una oferta de cesión. Rechazamos. No está puesto ni ventana ni para la cesión. Virol es la de antes, que el tío sigue ahí. Y aquí tenemos a Gabriel, que nos queremos quitar de él ya. Aquí está aplazada. 2,61. 2,61. Pues se acepta. Y se acepta, porque sacaríamos beneficio. Fuchito. Fuchito nos ha dicho que no. El cabrón, de nuevo. Pues nada. Nada. Seguimos ofreciendo un poquito más. Y en la renovación de Thomas, lo que os decía antes, ¿no? Bien. Pero además, he hecho un poquito de scouting. ¿Por qué? Porque la opción de Christopher nos ha venido increíble. Así que me he ido a hacer scouting. No mucho, ¿eh? Me he tirado 20 minutitos. No más tampoco. Y me he traído a 3 jugadores a la lista de seguidos. Que todavía no sabemos el precio. Los 3 son jugadores, creo que, buenos. Especialmente este tío que tenemos aquí. ¿Vale? Tiene 31 años, yo lo sé. Pero es que está terminando ya. La historia del Barrow está terminando. Este jugador tiene que venirse ya. Si no se viene ya, yo no lo ficho. Pero si se viene ya, tenemos aquí un pedazo de jugador que te cagas. O sea, esto es titular. Yo creo, ¿eh? Vaya, no quiero confundirme. Pero este, para mí, sería titular. Y luego aquí me he traído a Elanga, que es un jugador también veterano. Pero es un jugador que nos podría aportar mucho. ¿Por qué? Porque es un jugador que es extremo izquierdo. Delantero centro. Extremo derecho. Nos ponía que de cláusula 35 millones, chicos. 35 millones. A lo mejor lo podemos fichar hasta por 20. Y vendría ya, yo creo. Mira lo que cobra. Y sería un jugador para tenerlo, para lo que pueda pasar. Para copa, para lesiones. Y vendría, yo creo que muy bien. Y luego tenemos a Williams, que es un jugador para la zona de atrás. Muy, muy completo. También de 32 años. Tendría que venir ya. Y ver lo que pasa. Es el scouting que he hecho. Vale, aparte que tenemos algunos jugadores por aquí que, pues bueno. Podrían venir. Podrían venir. Podrían venir. Pero necesitamos que marquen diferencias. Ya lo sabéis, ¿no? Jaroslav podría marcarlas. El tema es que Jaroslav solo es delante de los centros. Es la puta que tenemos. Miguelez por aquí. Hay bastantes jugadores. Estrada. Estrada yo creo que se queda un poquito atrás. Sí que es verdad que vale para los extremos. Ojo, ¿eh? Ojo, Estrada. Puede ser Estrada, ¿eh? Iker Cámara. ¿Qué nos cuentas, Iker? Ojo, Iker Cámara, ¿eh? Ojo, Iker Cámara. También es para el centro del campo. ¿Tenemos Overbooking ahí? Sí. Bueno, vamos a esperar. Tenemos aquí a Buenaventure. Ah, este nos lo trajimos para comerciar, ¿no? Sí, pero no, ni de coña, no. No, no sé cuánto voy a sacar por este tío. No, no, no. Este se va de aquí, ¿eh? Es que no sé cuánto voy a sacar por este tío. Luego nos queda el secretario técnico aquí, que puede haber muchos jugadores muy jóvenes. Ojo, 16 años. ¿Cuánto cuesta? 890. El tema es que no sé si voy a sacar algo más por él. 18 años, un poco justo. Va a ser un poco rápido, ¿eh? No voy a estar aquí muchísimo tiempo. 1,37, ¿eh? 1,37 millones. Claro, este sería ya para cederlo. 1,47. Este es un poco mejor. No mucho, ¿eh? Claro, esos jugadores ya son para... Pues para cederlos, ¿eh? 21 años. Ah, igual por 21 lo vendes también, ¿eh? Este es Roa, que ya lo hemos hecho. Ya lo hemos vendido. Bueno, de momento no. De momento no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Vale, chicos. Pues nada, nos enfrentamos al West Ham. La alineación está hecha. Ya la hemos hecho. Mantenemos el tema de bajar de... De... La intensidad. Eso ha hecho que no se expulsen jugadores. Las cosas como son. Y vamos a ver qué pasa contra el West Ham. Que es un equipo, pues, que está peleando por... De momento por no bajar. Pero no lo sé. Joder. Echábamos de miedo a los ajustes, ¿eh? Joder, que si lo echábamos de menos tú. Dios. ¿Cómo lo echábamos de menos, tío? Madre, que me parió. Uf. Ya pues. Pues hombre, Gracia no me hace ese gol, ¿eh? De Armer. ¿Hardgrabes está aportando? Sí, la verdad que bastante, además. Javi Arribas, no. Bueno. Pues nada, chicos. Todo nuestro gozo en un pozo. Todo nuestro gozo en un pozo. Christopher Amarilla de nuevo. Pero es que ya te digo que es que no... El equipo está increíble. O al menos es el equipo que yo quiero. Claro. Ponemos en muy ofensivo. Quitará a David Díaz. Roja, tío. Mira. Me han vuelto a sacar roja. Sí que es por doble amarilla. Eso es verdad. Pero me han vuelto a sacar roja. Yo no sé si lo de la intensidad, tíos. Yo no lo sé. A lo mejor lo de la intensidad es un cuento chino. Bueno, nos enfrentamos al Lester. Estamos ya en octavos. Bueno, es octavos todavía. A ver. Es que es octavos, tíos. Si fuese... Si fuese... En otro momento... Pues no lo sé. Pero octavos a mí me parece demasiado pronto. Como para pensar en que vamos a ganar algo, ¿verdad? No sé. Yo lo veo así, ¿eh? A lo mejor debería ponerme de otra manera. Pero voy a jugar así. Para intentar seguir comprobando, como he dicho antes. Si realmente el tema de la presión influyó o no. Aquí me acaban de sacar una roja. Así que es verdad que es doble amarilla. Pero aún así sigue siendo una roja. Y hemos empatado con un equipo que estaba... Que está abajo. Y que además... Y vamos ganando 0-2. Aquí sí que es verdad que estamos acumulando. No es mucho, ¿eh? Que nos ha dado 5 millones. No es mucho, la verdad. Lo que estamos acumulando. Pero bueno. Siempre viene bien, por supuesto. Venga, va. Lester. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que aquí la historia se acaba, ¿eh? Equipo muy de circunstancias. Fuera de casa Lester. Sí. Aquí se acaba, chicos. Vamos a aguantar por el tema de la intensidad para saber si realmente... ¿Vale? Sí, sí que es verdad que nos sacan menos tarjetas. Eso es cierto, ¿eh? Menos nos sacan. Y ahora pues vamos a ponernos hacia arriba, por supuesto. Vamos a hacer esos cambios. Vamos a ir más hacia arriba. Y final de partido. Sí que es verdad que mirad que en cuanto nos hemos puesto muy intenso, 1, 2, 3 amarillas, ¿eh? En cuanto nos hemos puesto muy intenso, chicos, ¿eh? Eso sí es cierto. Bueno, pues hemos caído en octavos. Diréis algunos. ¿No te lo has tomado muy en serio? Es verdad. Tenéis razón. Las cosas como son, se dicen. Pero es que para mí en octavos arriesgarme a perder... Igual he hecho mal, pero... No sé, Dios. Decido que arriesgarme a perder ciertos jugadores... No lo he tenido claro en ningún momento. En ninguno. Pero bueno. Gabriel, que no se va ni con agua caliente, el hijo puta. McFerlane por Monteverde y Hargraves dentro por... Por Tomás. ¿Qué Tomás? Ah, sí. Esta sería nuestra alineación. No sé por qué no tenemos 85. Porque antes teníamos 85. Ya sé por qué no tenemos 85. Es por esto. Vale. Bueno, vamos a mirar todos nuestros frentes abiertos. Que no son muchos. Aquí está en proceso. Y aquí en primer equipo, pues vamos a ver lo que podemos hacer. Tomás nos ha dicho que no. Hacemos oferta. Monteverde ha rechazado la oferta de la Fiore. Bueno, no pasa nada porque no era la oferta que tampoco queríamos nosotros. La mejor. Fuchito nos ha dicho que no de nuevo. Fuchito, hijo. Venga. Gabriel, ¿qué pasa? No te vas, cabrón, eh. Están aplazadas. Bueno, a ver. Para donde se vaya. Me conviene más el Arsenal, por supuesto. Pero bueno. A Erland, nada. La habíamos rechazado. Virol, nada. Y este la habíamos rechazado también. Así que ningún problema. Vale, pues nos vamos contra el Chelsea. Bueno. Me vuelvo lo peor. Y yo no sé si... Mirad. Tenemos una tarjetina. Aquí amarilla. Dos amarillas. Gol de Hargreaves. Gol de Justesen. No entiendo nada. La verdad. A ver, el resumen de la primera parte. Con táctica normal es el siguiente. Vamos ganando. Bien. Positivo. Dos amarillas. Eh. Tampoco sé yo si es poco. ¿Vale? Porque una es al porcelo y la otra es a un medio centro. Tampoco sé si es poco. ¿Vale? Obviamente, para estar con el Chelsea que va segundo no está mal. Pero claro. Insisto. Es perder dos puntos de nuevo. ¿No? Es volver a perder dos puntos. Pero vamos. Es que yo tampoco me espero que pase otra cosa. Otra tarjeta para ellos. En general nos viene bien. Minuto 64. No está aportando mucho a Rivas. No me lo pienso. Porque Abad solo es delante del centro, ¿no? Sí. De momento sí. Vale. Otra tarjeta para ellos. ¿Quién no está aportando mucho? David Díaz que tiene amarilla. Lo vamos a cambiar. Porque además tenemos a... Vamos a confiar en McFerland, tío. Sí. Ellos tienen muchísimas amarillas, ¿eh? O sea, hasta el punto de que... Bueno, son cuatro tampoco. Nosotros tenemos a Torrente. A José Luis. Uf. Este gol de Hargreaves, tú. ¿Nos queda un cambio? Nos queda un cambio. ¿Pero cuál sería? Pues no lo sé. Héctor está un poquito cansado. Marfil también. Pero vamos. Que tampoco es una cosa... Que casi prefiero aguantar. Sí podríamos hacer este, ¿no? Además Abad me gusta siempre ponerlo. Un fichaje estrella para mí. Vale. Pues nada. Bajamos incluso más. Nos vamos a poner... Ah, no podemos ponernos más abajo. Pues aguantamos así. Ya está. Sí. Tirar. Bueno, pues no sé si esto nos sirve para... Para pensar si estamos haciéndolo bien o mal. Es que no lo sé. Lo que sí son tres puntos muy buenos, ¿vale? Son muy, muy buenos. Tenemos 34 puntos. Llevamos cuatro de seis en este tramito. Y sí que no estamos avanzando mucho. Así que vamos a darnos un poco de brío. Rápidamente. En seguidos no tenemos nada. Y en primer equipo... Vale. Alan, vale. Monteverde. Todas las ha rechazado. Mira, esta es una oferta que yo aceptaría. Sin duda. Pero las ha rechazado todas él. Y Tomás también. Fuchito ha renovado, ¿no? Vale. Entonces Fuchito... El valor se ha incrementado bastante. No queremos a Fuchito absolutamente para nada. Transferible. Pasta, chicos. Sin más. Necesitamos dinero. O quiero dinero. ¿Vale? No quiero otra cosa. Vale. Chimuelos. Arsenal. Está muy duro todo. Marfín está tocado. Esto es una putada enorme. En principio iría a Rainier para que entre Nafa. ¿Vale? Es una putada, ¿eh? Las cosas como son. Meteremos aquí a Hernández, por si acaso. Hernández Fernández. ¿Vale? Listo. Este es nuestro equipo. Vamos contra el Arsenal. Venimos de ganar al Chelsea. Adelante, chicos. Venga. No miramos para otro lado. A full. A full. ¿Qué perdemos? Pues se ha perdido. ¿Qué vas a hacer? ¿El Arsenal cómo está? Está bastante bien. Este Arsenal... El Arsenal de este año sí está bien. Ha habido otros años que estaba más flojo. Este gol me ha hecho mucho daño. Dos tarjetas amarillas con intensidad normal, ¿eh? Tres tarjetas amarillas con intensidad normal, tíos. A ver, no sé, ¿eh? No sé yo si el cambiar la intensidad nos... Nos ha proporcionado... Demasiado. ¡Uf! 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 Se va a ir Hargraves, ¿eh? Se va a ir Hargraves que tiene amarilla y entra Mulgrew. Vale, nos quitamos una opción de expulsión. Sí que está David Diaz. Lo que pasa es que ha ido mejorando en las aportaciones. Lo iba a cambiar, ¿eh? Y ahora, vale, ahora tenemos todo esto. A ver, la lógica es David Diaz. Ahora mismo sí. Porque es que Christopher es un puto crack. Bueno, David Diaz es muy bueno, pero Christopher ya es hasta mejor. Ah, ahí está el empate. Y cuidado con lo que puede pasar, ¿eh? A ver, no es mal empate. Es una putada porque hemos estado cerca de ganarlo. Pero no es mal empate. A ver, vamos a reconocerlo. Ahora enfrentamos al Watford que está arriba. Bueno, nos están tocando todos de ahí. No pasa nada. McFerlin lesionadillo. Hay que meter a este hombre. Cassano dentro. Marfil no está todavía. Esto sí que es una putada. Y vamos a ver aquí. Nada. Nada. Sí, tiene oferta. No vamos a vender, ni muchísimo menos. Fuchito tiene primera oferta. 2.39. Se acepta. Y Monteverde, vamos a ver. Uf. Aceptadísima, ¿eh? Aceptadísima de Atalanta. Aceptadísima. Y luego, en seguida. Seguidos. Vale, tenemos info. Efectivamente, el hangar precios son 35. No nos engañan. Williams son 52. Y este, que es el que más queremos, no lo sabemos todavía. Vamos a calmarnos porque no tenemos tanta pasta. Necesitamos vender a alguien todavía, ¿vale? Así que, nada, esta alineación está perfecta. O todo lo perfecta que puede estar. Porque no está Marfil todavía. Bueno, lo que no sé es si voy a tener que operar. No, afortunadamente no. Tenemos que mantenernos así, chicos. Vamos a por el siguiente partido. Venga, que llevamos ya casi, casi cerca de 20 minutos. Muy mala recaudación, por cierto. Para lo que debería ser. Vamos a ver cómo acaba. Pero de justes en Dios ha sido un fichaje muy bueno. Bueno, arriba se ha sido un fichajado también. He llevado bastante tiempo. Pero justes en macho... La verdad... Que muy bueno. McFarlane, amarilla. Mirad, no me voy a liar. Tenemos a Darío. O sea, yo creo que es un cambio perfecto. Hargreeves nos está aportando mucho. Y el último cambio va a ser este. Joder. Qué buena, tío. A ver, necesitamos hasta justes en, chicos, eh. Los necesitamos, tíos. Este justes es el que necesitamos. Este tío que ya lleva 15 goles. Y mirad cómo nos ha cambiado la perspectiva. Bueno, a ver. Seguimos en la misma posición. Pero daos cuenta que en jornada 19 teníamos 30 puntos. Han pasado 4 partidos. Y de 12 hemos sacado 8. Esta cifra está bastante bien. Estamos a un puntito de UEFA. Todos estos están en otra liga, por supuesto. Pero de momento seguimos con la esperanza de... De una temporada de extra. Ojo, eh. Y aquí Christopher no está. Qué pena. Va Darío, eh. A ver. Lo bueno es que tenemos mucho cambio. O sea, aquí tenemos a este hombre. Ah, Monteverde se ha ido. Justo iba a decir que teníamos a Monteverde. Pero no. Pues Virol, tíos. Se ha ido a Monteverde. Lo hemos vendido por 50 kilos. Está bien. Está bien. Es lo que queríamos, eh. Realmente. Marfil ya está. Perfecto. Con lo cual se va Hernández. Y con lo cual se iría... Eh... Rainier. Uf. Eh... Vale. El que nos falta, ¿quién es, tíos? ¿Quién nos falta? Christopher, ¿verdad? Vale. Pero no tenemos que operar. No. Podríamos invitar a Bill, pero no queremos tampoco. Eh... Venta, eh. Lo tenemos aquí, chicos. Mirad. Veinta de nuestro amigo Monteverde. Que lo hemos vendido por... No. Aquí. Por... 50 millones a la Atalanta. Buenísima. Buenísima. Tenemos 76. Claro. ¿Esto para qué nos da? Pues no lo sé. Esto está en proceso. A ver. Con 76 podemos echar a Williams o a Elanga. A uno de los dos. Acabamos de vender a Monteverde. ¿Podemos echar a Williams o a Elanga? Yo no sé, tíos. Sí. Si animarme ya. O esperar a... Voy a esperar a Vadia Sile. A ver qué pasa con él. En cantera. Sí, está acá alguien. Hay un par de ellos. Pero voy a aguantar. Tenemos... Tenemos mucho... Mucha cosa todavía por aquí. A Elanga no queremos vender. Y a ver si vendemos a Fuchito. Fuchito. 1-22. No, majo. A ver. 1-22 ya tampoco gilipollas vamos a hacer, ¿verdad? 2-39 se acepta. Sí. Es pasta. Vale. Los Wolves. Otro equipo que está... Ah, no. Es el colista. Los Wolves son el colista. Dios. Que no nos pase lo de antes. Por Dios. Que no nos pase lo de antes, chicos. El campo está mal. Verás, ¿eh? Los comentarios. No, no. No, es que... Es que... Claro. Es que uno se cabrea. Es que te pasa esto y te cabreas, claro. Que cómo no te vas a cabrear. ¿Cómo no te vas a cabrear? Nada. Darío Amarilla. ¿Estás aportando, Darío, hijo? Pues no mucho, ¿no? No me puedo creer esto. ¿Quién más nos está aportando? Javi Arribas. La madre que me parió. Ya no sé qué hacer, chicos. Madre mía. Vaya palo, tíos. De verdad. Vaya palo perder contra el colista. Otra vez, tío. Otra vez, macho. De verdad. Qué suplicio. ¿Qué pasa? McFerlin dentro por Virol. De verdad, qué rabia, ¿eh? Muriki Hernández. Aquí nos falta alguien. No, no nos falta nadie, ¿no? Bueno, falta Javi Arribas y nos falta Darío. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Qué puta rabia, macho. De verdad. ¡Acho! Island. Chito. No te vas, ¿eh? Ni con agua caliente, cabrón. No sé qué ir de momento. Bueno, hemos vendido bastante. Todo lo que hemos comprado lo hemos vendido afortunadamente. O sea, hemos sacado un extra. Pero claro, pues, a ver. Las cosas están así. Vamos a mirar aquí a ver si Badia Sile ya hay información. 140 millones Badia Sile. A ver, es un jugador que nos vale... Son 140 millones para ahora. Para ahora. O sea, para los últimos partidos que quedan. No tengo 140 millones. Obviamente podría tenerlo, supongo. Pero no los tengo ahora mismo. Con lo cual, creo que Badia Sile habría que descartar. El tema es si queremos a Elanga o si queremos a Williams. Voy a intentar... Elanga es muy barato. En el sentido de que... Gana muy poco. Es una ficha baja. Pero ¿para qué lo queremos? Podríamos vender a Talal. Podríamos vender a... ¿A quién? No lo sé. Si queremos esto. ¿O quiero más esto? Voy a por Elanga, venga. Vamos a intentar pagar... 30 millones. No creo que se produzca. Y vamos a intentar pagarle... Pues así. La Croso la subimos, pero es un jugador veterano. Con lo cual, pues tampoco... Bueno, no sé si es veterano. No me acuerdo. Voy a subir un poco más. Hala. Hacemos oferta, ¿vale? De momento así. Nos enfrentamos al West Brom. El equipo debería estar. Lo acabamos de hacer, ¿no? West Brom que no van especialmente bien. Tampoco van especialmente mal. Vamos a darle, chicos. Que ya sabéis que hay que darse brío. Veníamos bien, pero ahora hemos perdido contra el colista. Con lo cual, pues no sé qué va a significar ahora en... Para el equipo, no lo sé. Gol de Mulgrew. Gol de Mulgrew nos duele muy bien. Justesen parece que está jugando muy bien. Y el equipo en general está bastante bien. Por todas las aportaciones que veo. Está bastante bien. Fijaos que las aportaciones del rival son mucho más bajas. En general. O sea, tampoco es una barbaridad, pero son más bajas. Pembele a full. Lanzamiento de falta Pembele. ¿Cómo? Yo no tengo lo de balón parado. ¿Por qué Pembele lanza una falta? O sea, mi pregunta es ¿por qué Pembele ha lanzado una falta? No entiendo, tío. O sea, tampoco es que las lance mal, pero... Está puesto para que las lancen otros. No entiendo. Bueno, yo qué sé. No pregunto, ¿eh? No. No pregunto, no pregunto. Yo qué sé. Venga. Vamos a quitar a Hargraves, chicos. Que no lo está haciendo muy bien. Y vamos a meter ahí a Bill. A Bradley. O a Gareth. Bueno, yo... Sí, ahora ya se da descanso. Y tengo claro que se va Marfil, por ejemplo. Para que entre Rainier. Se va Santiago. Y listo. Y a tirar. Bueno, pues a veces se dan estos partidos. Me viene de puta madre, te lo digo, ¿eh? Ganarlo, por supuesto. Bueno, estamos en 16-16 contra el Nottingham. Aquí llega un punto de inflexión. Aquí voy a hacer cambios, pero no tantos. Ya lo tengo claro. Porque este es mi otro reducto de ganar un título. O sea, yo tengo claro que aquí voy a hacer algún cambio. Por ejemplo, podemos quitar a Pembele. ¿Vale? McFerlin nos vale quizá por Héctor. Abad por Hustesen. Sí. ¿Vale? Casano por David Díaz. ¿Vale? Y nos vamos a parar ahí. Todo lo demás lo llevo. ¿Vale? Todo lo demás lo voy a llevar. Sí. Todo lo demás lo vamos a llevar. Vamos a ver qué tenemos pendiente por aquí. Enseguido. Perdón, en apretados. El Anga no sabemos nada. Y aquí pues poca cosa, ¿no? Puchito que nada, ¿no? El tío no... Venga, por 2 millones. Sí. Venga, majo. Vale, chicos. No sé, para mí esto es punto de inflexión. Si no pasamos esa ronda contra el Nottingham, yo ya no entiendo nada. El equipo está muy cerca de ser top. ¿Vale? Vamos. Vale, 1-2 ahora. Vamos 1-1. Espérate también, ¿eh? Amarilla para Muguru. Vale, esto me tranquiliza bastante más. Muguru, Amarilla. Bill. Xavier. Dentro. Y aguantamos un poco más. Y Abad fuera por Talal. Listo. Vale, 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 vale. Bien, bien. Buenísima, Conio. Buenísima. En Liga estamos como estábamos antes, más o menos. Hemos llegado a jornada 25. Al final, ¿cuántos puntos hemos hecho? Pues 11. Estamos por debajo de lo que nosotros pensábamos. Con lo cual, pues deberíamos jugar otra temporada, ¿no? Es lo que hemos dicho, más o menos. Vamos a ver si podemos y nos da tiempo, claro. Pero ahora, de momento, vamos a seguir un poco más. El Sheffield que va 17º con 22 puntos. Otro rival que va abajo. Nos ha ganado. Estos nos han ganado, tíos. Estos nos han ganado, ¿eh? La madre que me parió. Lo bueno es que seguimos cerquita de la UEFA. Que, bueno, pues ahí estamos. Hikustesen sí está fuerte. O estaba. Y ahora vamos a full, obviamente. A poner a todos nuestros mejores jugadores. De titulares, por supuesto. Por descontado. Sí, tiene que traer Bill aquí. Vale, a ver, ¿qué nos falta? Arribas no está. Darío, sí. ¿Pero por quién? Aquí está Kasano ahí metido. Por Kasanata. Vale. Bull Green no está. Con lo cual, hay que meter a alguien ahí. Que, en principio, sería... Sería Fuchito. Joder, pues estamos escasos de delanteros, ¿eh? Ahora que lo pienso. Estamos escasitos de delanteros. Aquí entiendo que el ofertado nos ha dicho que no. El equipo ya nos ha dicho que no. Vamos a ver qué nos dice el jugador. Y en primer equipo, no sé si tendremos algo aquí. Fuchito esperando a que se vaya el cabrón. Pero rechaza todo, ¿eh? El perro de él. Lo rechaza todo, tú. Vale, vale, nada. Aguantamos de momento. Vamos de balance. 77 millones. Bien. Y el estadio está cerquita, ¿no? Bueno, 10 semanas. Sefil, chicos. Sefil. No sé. Centrados en Sefil. Sin más. Venimos de pasar rondas. Estamos en octavos en la única copa que nos queda. Llegamos a octavos en la anterior. También. Y en liga estamos como estamos. Ahora mismo, con el resultado que tenemos, 41 puntos porque estamos perdiendo. Contra el Sefil. Es uno de los que va abajo. Me parece que nos suda tres cojones y perdiendo. O sea... Que yo qué sé. Un poquito de algo. Madre mía. Exactamente que el equipo está como está, ¿no? Que Bill no está haciendo nada, pero... Hargreaves tampoco, pero es que no tengo mucho cambio. Claro que sí tengo es esto. Abad, pero Justesen es que es solo delantero también. Pues nada. Derrota otra vez contra un equipo de abajo, tío. Que yo es que no entiendo nada. Pero nada, ¿eh? No entiendo nada. Bueno, hoy va a ser de esos episodios que alarguemos un poquito, ¿vale? Por el tema de que en principio voy a intentar forzar a hacer otra temporada extra. No sé si me va a dar tiempo. Son 100 episodios, ¿eh? Ahí terminamos. Ah, gracias, sí. Claro, contra el líder de Liverpool. Pues aquí me mandaría decir que... Que quería hacer una temporada extra, ¿verdad? O sea, ¿para qué? No, fue tampoco. Madre mía. No, 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 no. En el peor momento, ¿eh? Vale, esta sería la alineación que tenemos de momento. A ver, los dos nos han dicho que no. Entonces aumentamos. Y... Bueno, es que tampoco me puedo dar con tonterías, tío. El equipo ya acepta con 35 millones y es que es la cláusula. Y ya está, tío. Voy a tomar viento fresco. ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Se ha ido alguien? No parece, ¿no? ¿Venta? Sí, hemos venido a Fuchito. Sí, sí, sí. Hemos venido a Fuchito. Bueno, pues contra el Liverpool, chicos, es el líder. Pues aquí puede estar lo que nos queda de liga, que no es mucho. Pues puede estar todo aquí, realmente. Así que, pues lo que salga, ¿no? La entrada es muy buena, por lo menos. O sea, la recaudación es muy buena. El Liverpool va muy fuerte. Y nosotros estamos, pues, en caída libre ahora mismo. La verdad. O sea, no caída libre, pero sí que es verdad que hemos perdido contra los equipos de abajo. Que no entiendo muy bien por qué. Roja para Blackwood. Ojo que esto nos puede dar partido, ¿eh? Ni una tarjeta a nosotros, ¿eh? Hace mucho que nos expulsan. Esto nos podría dar el partido, chicos, ¿eh? La expulsión, el 2-0, ¿no? Ya os lo digo yo que no. El tema es cambiar a Marfil o no, para que no nos lo expulsen y están en igualdad de condiciones. En cuanto estemos en igualdad de condiciones, el Liverpool nos da la vuelta de partido. Está más claro que el agua. Vale. De aportación, quizá Bill es el que menos está aportando, con lo cual va a entrar Tomás. Y ya está. Bueno, coño, pues no sé. Buenos puntos, ¿no? Buenos puntísimos. 44 puntazos. Jornada de 27 y vamos a forzar una más, ¿vale? Vamos a jugar hasta el 28. Serían 9. Y en el siguiente episodio, que sería el 98, podríamos terminar temporada si quisiésemos. Simplemente hacer el cambio. Y ya empezaríamos. Claro, este es el episodio 97. En el 98 terminaríamos temporada y en los dos finales haríamos la última temporada. Bueno, me puede cuadrar bastante. Me puede cuadrar bastante, ¿sí? Sí, sí, sí. Podría ser. Podría ser, sí. Vale, Christopher vuelve. Me gusta. Perfecto. David ya vuelve. Me gusta. Perfecto. Perfecto. Nafa vuelve. Me gusta. Perfecto. Hargis vuelve. Me gusta. Perfecto. Vale. Ahora el equipo es mucho mejor. No me jodáis, ¿eh? No me jodáis. Jugamos contra el Ever... Bueno, es que es el Everton, ¿sabes? Bueno, venimos a ganar el Liverpool. Antes hicimos lo mismo, ¿no? Que ganamos a los dos. Me acuerdo. ¿Qué os dije yo? Hemos ganado los dos de Liverpool, ¿no? O algo así fue. Pues ahora ojalá se vuelva a repetir. Eh... A ver. El fichaje. Que de momento... Quiere decir que el Anga... Bueno, no sabemos... No, Manchester. No te metas ahí, hombre. No te metas ahí. Vale, aquí ya no tenemos nada más que hacer. Estamos pendientes de que venga el Anga. En el momento que venga el Anga... A ver, en principio Talal nos sobra un poco. Voy a poner la transferible ya, Talal. Que no se quiso ir ni con agua caliente. Ah, no, no. Transferible no. Declaró no transferible. Que no ha querido renovar Talal. Es que... Es que verdad. Que Talal no ha querido renovar. Talal. ¿Quiere renovar así? No ha querido, claro. Es verdad. Vale, pues el Everton, chicos. Y forzaríamos... Este sería el último partido del episodio, ¿vale? Jugamos fuera. Obviamente esto es muy difícil, por supuesto. Así que es verdad que el Everton le ha ganado dos veces en Copa y en Liga. Pero bueno. Ya sería mucha casualidad. Este nos marca siempre que jugamos contra ellos. Pero siempre, ¿eh? Son cosas raras que pasan, ¿no? Vienes de ganar a Liverpool fácil. Porque lo vienes de ganar ultra fácil. Y de repente... Tu equipo pasa a ser una marioneta contra el Everton. Que es un equipo que está mucho más abajo. Y al que has ganado siempre. Bueno. Pues te humillan. En fin, vaya temporada, chicos. Ahora mismo vamos a cerrar aquí el episodio. Ahora mismo, tal como yo lo veo, con 44 puntos que tenemos... Entiendo... Voy a dejar esto de fondo. Entiendo que... No vamos a quedar por debajo del decimoquinto. Me parece una locura. Sacamos 14 puntos. Tampoco me veo tan mal. Y no vamos a llegar a nada más de lo que estamos. O sea, como mucho llegaremos a UEFA. O sea, que tampoco me da igual totalmente. Nos tenemos que centrar en la Copa. O sea, el partido que llegue de Copa que estamos en octavos, ¿no? Me parece. Es a muerte. O sea, tenemos que ir ahí a poner nuestro mejor once. Y a ponerle ganas a darle al click, ¿vale? Porque esa es nuestra mejor baza ahora mismo. Para ganar un título. Y forzaremos, como os digo, la última temporada. Que la haremos en dos episodios, presumiblemente. No me va a dar tiempo en más. Así que... Cerramos por aquí. Episodio 97. Nos veremos en el 98. ¿Vale? En el 98. Y nos quedará 98, 99 y 100. Nos vemos, chicos.